A pesar que las lluvias en el mes de marzo son un acontecimiento atípico, sin embargo pueden dejar dividendos para ciertos cultivos según la ecologista Rosa Matamoros. Bien, las lluvias en esta época de marzo son consideradas atípicas porque sabemos que no estamos en lo que se clasifica en nuestra región como periodo lluvioso, sino que estamos en un periodo que corresponde a la época seca. Entonces estas lluvias en esta época del año pueden ser favorables para algunos cultivos. Matamoros también hizo un enfoque de las medidas preventivas que se deben emplear para las plagas que surgen de la lluvia y que afectan a los cultivos. Y pues esto implica que hay que redoblar las medidas preventivas para evitar este tipo de condiciones que pueden ser perjudiciales. Hay que poner en práctica acciones de manejo de sombra, por ejemplo, para reducir el riesgo de que haya incidencia de plagas y enfermedades. Asimismo hay condiciones favorables para el desarrollo de vectores como lo son las moscas y los mosquitos y ya sabemos que estos insectos provocan enfermedades de tipo gastrointestinales para los humanos o malaria o algunas enfermedades asociadas a los zancudos en los seres humanos. Entonces igualmente pues hay que tomar medidas preventivas de modo tal que hay que tomar medidas para prevenir brotes de moscas y de mosquitos para evitar enfermedades que son transmitidas por este tipo de vectores. Para Noticias 12, Helmut Canale.